Por más de 20 años, Despierta América se ha convertido en la referencia televisiva para millones de espectadores hispanos residentes en los Estados Unidos y otro alto porcentaje que sintoniza el programa en diferentes países de Latinoamérica. Hola faranduleros, les saluda Osman Flores desde la alfombra magenta de los 30 años de Premio Lo Nuestro en Miami. En el contexto de la cobertura que realizó Voz TV a la fiesta de los 30 años de Premio Lo Nuestro, uno de los detectives de la moda, originario de Nicaragua, gestionó con Luz María Doria, productora ejecutiva de la revista matutina y además escritora de libro La Mujer de Mis Sueños, una visita exclusiva al estudio donde se fusiona la magia de la pantalla chica con el talento humano de sus colaboradores. ¿Qué está haciendo nuestro compatriota? Te hemos cachado. Leyendo la mujer de mis sueños, miren lo que estamos, conviértete en un líder aunque todavía no lo tenga. Mira, ella es una líder, una mujer que la que prepara todos los set y todo eso, paloma. En nombre de Voz TV, felicidades. ¿Cómo hace para arreglar tantas cosas y que le queden espectacular? Bueno, es un trabajo en equipo, pero nada, me encanta lo que hago y siempre tratamos de planificar el día anterior todo lo que va a salir al aire y que todo quede hermoso. ¿Y los imprevistos de vez en cuando cuentan? Sí, siempre, como ahora que me tengo que ir corriendo que tengo que ir a montar un set. De lunes a viernes, por cuatro horas consecutivas, el equipo de producción junto a varios asistentes recrean en el set distintos escenarios previamente planificados que les permiten a los presentadores cumplir exitosamente la misión de informar, educar y entretener a su audiencia. Si hoy ya está con nosotros, ¡América! Siempre es en vivo el programa, pero de repente hay que, si hay que hacer situaciones por el diferente uso horario que existe en toda la nación americana, a veces hay que quedarse para hacer updates, que es como lo llamamos, porque las cosas van cambiando constantemente, etc. No, hay días que, o de repente si hay una noticia mala, algún fallecimiento, algún famoso, etc. No, te puedes ir de aquí a las cuatro o cinco de la tarde, ¿no? Sí, pero siempre el programa es en vivo, no importa el día, no descansamos en Navidad, no se descansa en Año Nuevo, ni en Semana Santa, aquí 365 días al año. Mientras compartimos momentos históricos para la televisión nacional y llenos de recuerdos memorables a nivel personal, confirmamos que Despierta América no solo ese día estuvo impregnada de orgullo nicaragüense, debido a la presencia de Voz TV tras bastidores, sino todas las semanas del año, pues existen varios compatriotas laborando en distintas áreas del show, que cotidianamente expone ante los reflectores afamados talentos de América Latina, que gozan de mucha popularidad a nivel mundial. Yo sabía que me querían en Despierta América, pero no sabía que tanto, así que ha sido maravilloso regresar, ha sido increíble que me hayan apapachado tanto, que me hayan apapachado como hicimos en México, que me hayan consentido, que me tuvieran aquí desde temprano, se los agradezco muchísimo, de verdad. Quiero decirles que las amamos porque allá también la película Coco fue todo un éxito y sus voces nos fascinan. Gracias mi vida, gracias, los amamos, con todo el amor. En su trayectoria, ¿qué representó para ustedes hacer el doblaje en español de ese clásico cinematográfico? Ha sido hermosísimo porque la película es una maravilla, porque siempre quisimos hacer doblaje para Disney, Pixar, pero nunca pensamos que iba a ser algo tan importante y tan maravilloso como Coco. Estamos de verdad emocionadas y honradas de hacer una película tan maravillosa como esta. Definitivamente, la experiencia vivida en Despierta América, además de sus elementos didácticos y la mezcla de emociones que generó en los embajadores mediáticos del terruño patrio, constituyó una lección de vida, porque a pesar de los obstáculos que la vida propone atravesar, los sueños sí se cumplen.